¡Hola a todos y a todas! Soy Ignacio Fernández. El viernes 9 de octubre a las 6 de la tarde os espero en el canal YouTube de Federación Española de Belenistas. Trabajaremos sobre una escenografía paisajista que podréis aplicar en vuestros Belenes. ¡Os espero! ¡No podéis faltar! ¡Pasaré lista! ¡Suscríbete al canal!